Bienvenidos a una edición más de Noticias de Elemento Latino. Les saluda Iván García. Tiene este miércoles 21 de febrero para poner al corriente las vacunas de sus hijos. El programa de vacunación de Oregon recuerda a padres de familia o algún otro mayor de edad a cargo de un niño que menores no podrán asistir a clases o guarderías si su hijo o hija necesita ser vacunado. Recuerde que nadie puede ser rechazado por no poder pagar las vacunas requeridas. Más detalles se los dejaremos en los comentarios. Y este es otro aviso del Consulado de México local para mexicanos y mexicanas en Oregon. Tras una investigación, la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos impuso una multa a la cadena de restaurantes Piscicato por salarios no pagados. Si usted trabajó o es empleado actual de este restaurante, podría tener derecho a una compensación. Ahora, pasando a otra información. Alegando condiciones climáticas y demandas relacionadas con incendios forestales, la empresa Pacific Power volvió a pedir permiso a reguladores del estado de Oregon para aumentar las tarifas de consumo de electricidad un 16.9%. Si la tarifa es aprobada por la Comisión de Servicios Públicos de Oregon, sería el tercer aumento en los últimos tres años. Y para terminar, Elemento Latino participó en la sesión legislativa 2024, donde se conmemoraron 95 años de la organización LULAC. En la conferencia se discutió el tema de inmigración y educación, entre otros. La sesión busca empoderar a la comunidad latina. Entre los oradores estuvo el presidente de LULAC, Domingo García, el actor y activista Edward James Olmos y la secretaria nacional de Educación, Rebeca Pringold. Estaremos trayendo un reportaje completo la próxima semana. Esa es toda la información por el momento de Elemento Latino. Les saluda Iván García. Hasta la próxima.